Aquí estoy, en el futuro que quiero. Aquí estoy, en el presente que tengo. Si lo que quiero es vivir en un país con oportunidades, necesito empezar a generarlas desde hoy. Por eso, el Programa de Responsabilidad Social del BSP apoya a través de sus diferentes iniciativas la educación en el país porque sabe que es el gran puente que une el presente que tenemos con el futuro que planeamos tener. Todo futuro tiene un presente. Por eso hoy, nuestro gran plan es tener un mejor país. Contigo, BSP.